Kale y Broly son los Super Saiyajins legendarios del universo 6 y 7 Ambos gozan de un poder descomunal, el cual técnicamente no tiene límites Pero hoy llevaremos las cosas más allá, por no decir al borde de lo absurdo ¿Qué pasaría si Kale y Broly tienen un hijo? Guerreros de élite, si están listos, comencemos En el torneo de la fuerza, Kale demostró ser una bestia Ya que fue capaz de humillar tanto a Golden Freezer como al mismo Goku A Kale no humilló a Golden Freezer, lee el manga, lee el manga huevón Su poder fue abrumador, tanto así que eliminó varios participantes del torneo Y el mismo Jiren que se encontraba meditando decidió intervenir antes de que Kale destruyera toda la plataforma Broly por su parte es aún más poderoso, ya que ni siquiera Goku y Vegeta luchando juntos fueron rivales para este De hecho, Goku mencionó que Broly podría ser más fuerte que Bills, cosa que en lo personal no creo Pero de que está cerca de esos niveles, no hay duda Ahora, en un escenario ficticio donde estos Saiyajines se conocen y hacen el delicioso Y luego si saben que uno es caliente, ¿por qué ponen este tipo de material? ¿Cómo sería su hija o hijo? Bueno, su género es lo de menos Primero, ambos padres en su forma base son un tanto delgados y tímidos Por lo que es normal asumir que su hijo tendrá estas características Ahora, el hecho de que este esté mezclado con dos Saiyajines legendarios Lleva las cosas a un nivel descomunal Este niño nacerá con un poder base increíble Tanto así, que va a superar a sus padres de entrada Y su potencial no tendría límites De hecho, sería un peligro para los 12 universos Ya que al crecer, si llegase a perder el control como sus padres Destruiría todo a su paso Tengamos en cuenta que este podría llegar a ser más poderoso que alguien como Whis Y es que sería muy inestable Y difícil de controlar La única solución sería que el gran sacerdote decida interferir Y llevarse al niño para educarlo y ayudarle a controlar sus poderes Ya que como mencioné, si este niño se enoja Podría explotar y destruir los 12 universos Y no estoy exagerando Al ser criado por el padre de los ángeles Supongo que le enseñaría a dominar sus emociones completamente Y recurrir a no usar su super saiyajin legendario Ya que sería supremamente peligroso Por lo que Dan Shinkan debe enseñarle a tener paz mental Y luego el ultra instinto Por lo que este niño no podrá acceder a su fase berserker Pero en forma base, con el ultra instinto sería más poderoso que todos los ángeles Tal vez por debajo del gran sacerdote El cual sabemos es asquerosamente poderoso En teoría no hay nada que el hijo de Kaley Broly no pueda aprender Y los mismos dioses le temerían Ya que si en algún momento pierde el control Solo Zenozama y el gran sacerdote podrían detenerle Por lo que ni Goku, Vegeta o sus padres Llegarían a ser siquiera rival para este titán El cual sería el mortal más poderoso del universo Dragon Ball Razón por la cual nunca va a existir Pero no podemos negar que si existiera sería épico ¿Tú qué tan fuerte piensas que sería un hijo de Kaley Broly? Déjamelo saber en los comentarios Recuerda destruir el pulgar arriba con un Hakai Y que subo contenido relacionado a Dragon Ball todas las semanas Por lo que no dudes en seguirme en mi página de Facebook y canal en Youtube No tienes por qué ordenármelo Descuida, claro que lo haré Yo por mi parte me despido de ustedes Sin más que decir, será Hasta la próxima